La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días It started way back when, but now and then We slip away across the line We can always find the time Random shapes floating by See them moving in the sky Sometimes that is all I see Looking at my life and I don't know what it means But I have an old friend Whose vision is clear When the picture won't take shape When the clarity escapes We stand back See it coming into view We can always see it through We can always see it through Something I know That's forever been true It's not always easy Leaves in black and blue So I won't forget I'll remember the next time When I'm holding a losing hand This will remember, Lord My old friend It's just a memory away What do you think? El Camino de Santiago El Camino de Santiago Nos recibieron dos monjas muy simpáticas Las monjas nos contaron historietas Hay un campanario allí Que dicen que es una de las campanas más antiguas de toda Navarra Nos dejaron subir a la torre a la familia Nos dejaron tocar la campana No sé, fue algo muy especial Había gente de todo tipo Y la verdad que fue como un pequeño oasis Después de misa y después de cenar Tenían la costumbre de hacer una reunión con la gente que quisiera Y cada uno diera un poco su versión de por qué estaba haciendo el viaje Qué es lo que más le gustaba Y bueno, cada uno que la ha llevado a hacer ese camino Y la verdad es que creo que en general Tenemos un muy buen recuerdo de Zabaldica Pues yo del segundo año tengo un buen recuerdo De cuando llegamos a Belorado Conocimos a dos amigos Que nos hicimos muy amigos Y seguimos hasta León con ellos Y el año siguiente también hicimos un cacho del camino con ellos Íbamos haciendo una media de 17, 18 kilómetros En Belorado conocimos a esta familia de Hermua Ellos iban hasta Ajes Y estos por querer ir con ellos Decidieron ir hasta Ajes Al final en Ajes no había sitio para dormir Y se fueron hasta Tapuerca Así que nosotros también hasta Tapuerca Y ese día hicieron estos 31 kilómetros Pueblos que se pueda Solimos preguntar por la piscina municipal Y allí que nos vamos, ¿no? A la tarde cuando llegamos Que incluso para la gente adulta también Me parece que es una gozada Porque normalmente además son pueblos Que el agua está muy fría Si llegas cansado te metes ahí Y te da un chupinazo de energía, ¿no? Eso es el plan y la motivación Pues según vas por el camino Y estás muy cansado Y venga, que vamos a llegar Que luego hay piscina Que no sé qué Y bueno, que es una auténtica gozada Descansas las piernas Descansas las piernas Y muscularmente recuperas, ¿no? La verdad que según estás en la piscina Parece que ellos no han andado tanto, ¿no? Porque enseguida le dan la vuelta Y lo bonito del camino a veces Muchas veces es que Durante cada día Pasas lo que suele ser la vida, ¿no? Que todos muy contentos Y al rato uno se enfada Y el otro está contento Y bueno, pero eso cada día, ¿no? Porque el cansancio y el camino Es lo que te saca, ¿no? Te saca todo lo que llevas dentro Que es lo bueno Que aligeras la mochila Pero la suerte es Poder estar presente en eso En lo que va surgiendo En cada momento Pero también es una manera De aligerar la mente, ¿no? Y para mí ha sido Y para toda la familia Yo creo que Que un descubrimiento muy grande De cargar pilas Y de vaciarte, ¿no? Y de no tener que estar pendiente De un montón de cosas De las que estamos pendientes En el día a día Y solamente tienes que estar pendiente A lo que surge Al camino La mochila La familia Y el camino que hay por delante Nada más, ¿no? Y eso es una gozada Y nada Pues ya tenemos gente Pues eso Esta, por ejemplo Ya está diciendo Que a ver cuando cumple 18 años 18 o 20 años Pero para hacérselo ya sola Con una amiga No con sus padres Siempre pegados a la espalda Pero bueno Por lo menos Ahora estamos haciendo Un poco de cantera Gracias por ver el video